Hola amor ¿Llegaste? Ya estoy ¿Cómo fue todo? Más o menos ¿Por qué? Ay, hola Hola bebita, cosita doña ¿Cómo estás vos? ¿Qué haces esa? Yo estoy Molida ¿Sabés que tengo guachita? ¿Qué? Champán frío En el freezer ¿Qué tal? Ay bebita, ¿no te extrañaba? ¿Las ganas que tenía que llegar? Ay, sí, yo también Te alquilé una porno, bebé ¿Ah, sí? Está buenísima Es la mejor que tenía en el video Creo que fue el peor día De mi vida ¿Por qué? Camita Mirá amor, mirá amor Mirá, mirá, mirá el hijo de puta Vamos, carajo Vamos, carajo Vamos, querido No te duermas, amor Que no te duermas Ay, mi amor Qué rica estás Tenía tantas ganas Estoy muy cansada Estoy muy cansada Estoy muy cansada Le damos el amor un ratito Vení Vení, no seas más ¿Qué es lo que te calienta ahora? Vos me calientás ¿Cómo que te calienta? Así yo, así Despeinada Molida Deprimida Aparte estoy menstruando Y sin depilar Pero a mí no me molesta Todo eso, amor Dale cosita Un poquito Vení, dejame Vení Vení Ya que traigo un ratito Un poquito Dale Vos Vos sos el arquetipo Del macho Que se calienta Cuando la mujer duerme Oiga ¿Acaso a veces no te busco Cuando estás despierta también? Ah, sí, claro La última vez Fue en la luna de miel Cuando estábamos Volvíamos de Santa Teresita Y yo estaba totalmente isolada Dejame dormir Por favor No seas así Sigarita conmigo ¿Eh, bichito? ¿Eh, pollito? Yo te hago un masajito suave ¿Eh? Y te despierzo Enseguida Te prendo los motores ¿Eh? Dale cosita Ay, cómo me gusta Tu espalda Guachita La pielcita Que... Ay, esta bombachita negra Cómo me calienta Esta bombachita negra Con este encaje Cómo te quedan Los lunares De la colita Bueno, mirá Esto es lo que te calienta tanto ¿Eh? Esta bombachita negra Es la que te... Tanto te calienta Sí, ¿qué tiene? Toda tuya Ahí la tenés Linda vida la tuya, ¿eh? Dormir, trabajar Dormir, trabajar Dormir, trabajar Coger, nunca Mirá, mirá, mirá Hijo de puta Mirá Con dos Acá, hija de puta Acá me mirá Mirá lo mío Bien, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te dormiste mi amor? Cuchicuchi ¿Amor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pase! ¡Delgado! ¡Acaba de salvarse! ¡San Lorenzo de Alagro lo salvó el flaco San Fernando Martí! ¿Qué va a ser buena, pelotuda? ¡La pasó como el culo! ¡Ay, bajó un poco! ¡Qué fútbol! ¿Qué es esto? ¡Fue FAU la concha de tu hermana! ¡FAU fue! ¡Ay, cómo descansé! ¿Eh? ¿Dormiste? Sí ¿No dormiste nada? No importa, descansé igual ¿Cómo estás? ¡Pero pasala, boludo! ¡Pasala! ¿Para qué te la morfaste? ¿La querés llevar a tu casa, pelotudo? Hola ¿Qué haces, amor? Está madre, pará ¿Cómo estás? Bien, amor, ya te dije que bien ¿Qué era lo que me decías hace un poquito? Pará, bebé, que no puedo, yo no puedo escuchar y verla, no puedo Bueno, apagá ¿Qué apagá, mi amor? Pará ¿Qué quieres ver? ¿Cómo juegan estos pelotudos? No sé para qué les pagan Escuchame ¿Qué me decías de la bombachita negra? ¿De qué bombachita? ¿Querés que me ponga la bombachita negra? Y ponétela, amor, déjame... Pará, amor, déjame ver el partido, ¿puede ser? Pero... Pero apaga eso, ¿qué? ¿Pero qué apaga eso, amor? Quiero abrir el partido ahora Ah, sí, no querés No querés, ese es el tema Cuando yo quiero, vos no querés Siempre lo mismo ¿Qué va a ser infracción de Macalister, boludo? No Tenés caca en el ojo Hasta mañana, amor Chao, bebé Nada debo agradecerte mano a mano No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás